Voy a decir que desaparezca estos videos de Chino Chila Haciendo que se vea bien dramática Hola gente de Youtube Yo soy Hakon Mogigoyi 1994 Estamos con un gameplay de Chino Chila Battleline Otro gameplay más Desde hace medio millón de años que no hago gameplay Pero bueno Bueno ahora hace poco antes de grabar Conseguí unos nuevos Kaiju Y esos fueron Moguera Chibi Godzilla Y Segunda forma de decir ¿Cómo que 5 días que se van Godzilla? Digo ¿Cómo que se van en 5 días? Yidora Emoto de 2019 Yo conseguílos antes de ese plazo Bueno Ay no les dije que Tengo al décimo A este Que aparece en Neo Genesis y Sebañilion Misión completada Ya tengo a Megaguirus Bueno Yo creo que antes la habían visto ¿No? Supongo que sí Pero bueno Aquí está el Moguera Aquí está el Moguera Y aquí está el Chibi Godzilla El Chibi Godzilla Díganme que no es cute Cute o no tan cute Según ustedes Bueno Si piensan que es cute Coméntenlo en los comentarios Y si no También Nos vamos a subir al nivel 2 Nuevamente Ahora sí Vamos a empezar con lo más en TNT De la batalla Chida de chidas La batalla más chida Tendré que hacer el corte Y bueno Ya puse pausa A la grabación Pero bueno Vamos a echarnos una Gran batalla Vamos a ver Qué más voy a elegir Y lo que quiero es Piovar a Moguera Ay no Les dije que conseguía Godzilla 54 A ver Vamos a reemplazar A Destoriado Vamos a reemplazar Con Ay ¿Dónde? Ahí está Con Moguera Y a Y este Wey Y este Y este Y ese tipo Con La segunda forma De Shin Godzilla Batallita Alpharet Muegan Por favor Carga internet Ah no mames Que tiene al King Ghidorah ¿Qué? ¿Error? Ah ok Por lo menos Ah el evento está Nunca había estado por aquí Bueno En otros eventos Si estuve Pero menos en este Ahora no puedo transformar Los necesito Bueno Que alguien me diga En los comentarios Por favor ¿Qué hacer con este Con este huevo de moto? ¿Qué? ¿Batalla de desafío? Uno más Dos enviades De Hermoso Red Godzilla Del 89 Ah bueno Me puedo meter en la táctica Pero bueno A ver Que vamos a Por hace rato Salió un La película Del estudio De Godzilla Battle Line Veamos Cuál fue el resultado Ah Pensé que había hecho Una película Pero bueno Voy a poner a Godzilla A hacer una película Se completa en 7 horas Y 52 minutos Y segundos contando Pero bueno Me quiero echar Una batallita Así que Vamos allá In the blue Con perfil De Godzilla Última Ay ¿Qué pedo? ¿Qué modo el bug? ¿Qué pedo? Esta es la primera vez Que me pasa Pero Bueno Seguiré batallando Como si fuera un día normal No Ah Me equivoqué Moguera Evolucionando Mientras voy a sacar A Aleva 0-0 Tiene el meca Godzilla De Godzilla De Stone Es hora de liberar Al Godzilla original Godzilla 54 No mames El sin Godzilla No No Voy por lleno Pero bueno Pero bueno A mí Realmente Bueno Simplemente No me importa Ganar o perder Solo Solo Me dieron ganas De probar a Moguera A ver Que tan buen Que tan buen Parte del escuadrón Es O como le digan Simplemente Ten cuidado Shin Godzilla Godzilla Ay no El Ghidorah De 2019 Tercera forma Vamos allá No No Otra vez El Kiryu Sí El Kiryu Literalmente Realmente Perdí Pero Bueno Por lo menos yo vea algo de mollera A ver, vamos a presionar así para tú Bueno, no tengo amigos en el psilagato online Pero bueno Deciría echarme otra batalla A ver con quién me toca Para ver qué tan... Bueno, yo creo que mollera Según el juego podría ser de buena utilidad Otra vez Bueno, realmente un usuario con Shin Godzilla Ah, esta vez sí que no se buggeó el mapa Como lo fue la primera Vamos a liberar al Teletubb Al Teletubb Aunque es así, recuerdo haber visto un video de cómo se pronuncia realmente Teletubb No Y se murió el Teletubb Pero bueno, estáis suscríbete a su canal realmente Deja tu gran like para apoyarme en mi canal Teletubb Y también deja tu like por si quieres que vuelva a sacar al Gigan Que símbolo de Teletubb Que símbolo de Teletubb Que símbolo de Teletubb No sé si maté a mi Godzilla o le hice algo de daño aquí ahora ¡Ahí reapareció! ¡Ahí reapareció! Dejaste tu Teletubb Bueno, ahí va Vamos Vamos a matar Voy a dejar que desaparezca este video de Teletubb De Teletubb Hace lo que se vea bien dramático Teletubb Teletubb Teletub Apareció nuevamente Bueno Decidiste a unirlo Let's go Let's go Bueno, no me sale el let's go de Mario No, no Ay, 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 ay Voy a estar re muerto Voy a estar re muertísimo Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Gasi! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah bueno! ¡Me esperaba! ¡Vamos! 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 Bueno, estos son todos los monstruos que tengo en el estudio. Seguro que lo metieron en el tupo. Y ya no. Va. A ver que cae de nuevo en la tienda. Tengo 1500 piedritas de Godzilla Así que a ver Vamos a ver que me trae de nuevo Ah Yo me esperaba algo Nuevo que me iba a llegar Pero bueno Yo me esperaba algo Yo me esperaba algo